Suscríbete al canal oficial de la nueva religión En la música urbana La meca urbana La meca urbana Esta es la meca urbana Recuerde suscribirse Me hubiese gustado estar vestido de verde Pero me cogió lo tarde Pensaste en eso tarde Pensé en eso tarde Porque aquí vamos a hablar del mío El mío Y el del conejo también El fecho Que está rompiendo el fecho Un aplauso Mira, el fecho Que está agotando una serie de actividades En Europa Ya tiene un mes para allá Sí, tiene una gira estensa por ahí Que ahora mismo Mira, ahí me llegó a la mente Para mí una de las giras más exitosas De este año en el verano Ha sido la del fecho Nosotros no hemos creado mucho contenido de fake Porque realmente Como está en esta zona, en Europa No se ve tanto ya El tir y jala Como se veía antes Con Anuel Exactamente Pero sí valoramos De que él ha tenido una gira exitosa Él estaba aquí en República Dominicana En Semana Santa Él tuvo en Semana Santa Viene el Sábado Santo Creo que fue que tuvo fe aquí En Alto de Chabón Ah, en Alto de Chabón En Chabón Sí Sábado Santo Y desde ahí Iniciando la gira Ya usted ha visto todo lo que ha pasado En la gira de Nitro Young Se llama la gira de Nitro Young Underground Underground Pero en este contenido Yo quiero valorar esto con eso, Maylen Porque Faye acaba de romper un récord Que solamente lo tenía Michael Jackson El Rey del Po Sí Sí Explícame eso Él estaba en una localidad Este fin de semana Austria En Asturias Asturias Sí Asturias Ah, usted Asturias Es así, es así Asturias Asturias que se llama Vamos a buscarlo aquí Asturias, sí Él Estaba en un concierto Conejo Que La mayor cantidad de personas En ese lugar La había llevado Michael Jackson O Michael Jackson Que era aproximadamente Un alrededor de 20 mil personas Y usted dirá Pero eso es poco Sí, es poco Pero para la localidad es mucho Porque recuerda Que Europa tiene pueblos Tiene comunidades Tiene sectores Que la población no es mucha Y En una parte determinada Que vamos a buscar realmente Conejo La La ¿Cómo se llama? La población de este lugar Faye acaba de superar A Michael Jackson En este tour Que está realizando Nitro Young Llevando A esta misma localidad A este mismo lugar La cantidad De 50 mil personas Sobrepasó ahí A Tina Tunder A Bruce Sprinten Y también A Michael Jackson Que tuvieron alrededor De 20 mil personas Y esto usted dirá Pero bueno ¿Y qué Y qué Y qué de grande tiene esto? Sí es importante Porque Son Récords Son cosas Que son Artistas Superestrellas Son leyendas De la música Las cuales Hoy en día Él está también Escalando Y logrando Pasito a pasito Poquito a poquito Despacito Suave Suavecito Esto es esto Ahí Le canté Despacito En esta parte De Europa Conejo Una vaina Bien Esperamos Y mira Que hay que dar un dato Población de Asturias Hay que dar un dato Faye no está lanzando música Ahora mismo No Va a lanzar música el jueves Atención a los fanáticos Como nosotros El jueves viene música de Faye Ya me dieron la luz Eso te da a ti A demostrar De que el hombre Está rompiendo De verdad Porque sin música nueva En la calle Mira la gira que está haciendo Mira los récords Que está rompiendo Mira de qué manera Se está presentando Sin hacerlo Como otros Que tienen que mencionar Nombres En tarima Y cambiar Barra de canciones ¿Entiendes? Para aprender El algoritmo De las redes sociales Y llamar la atención No Esto es con trabajo En silencio Bajo perfil Rompiendo Y generando Billetes De verdad Mira Y ese conejo Que está hablando Sí Soy yo Le faltan 60 todavía Yo soy Tila Interna Verde Mira Ya ha cambiado Ya ha decretado Después de tantas discusiones Le lavamos el cerebro Al conejo Asturias Es una comunidad De España Que posee Una población De un millón y pico De habitantes Conejo O sea Que es considerable Es una comunidad De unos 10 kilómetros De superficie Eso es chiquitico Sí Eso es el tamaño Aquí de Santiago Por ejemplo Más o menos Aquí hay Dos millones Creo que En Santiago De habitantes O un millón y pico Un millón y pico Casi dos Un millón ochocientos Algo así Es una comunidad Que su fuente De ingreso Más es La ganadería Oye que interesante La ganadería Es muy bonito Es una comunidad Muy bonita Frente a los lagos Y lo demás ¿Por qué es sorprendente Esto? Porque Por decirlo de esta manera Son comunidades O son lugares De España Y de Europa También Que son pocas veces Visitados por estrellas De la industria Tengo una pregunta Luis Entonces Michael Jackson Lo hizo Él también No ha visto Otro artista Han visitado Muchísimos artistas Han visitado Esta comunidad Lo que es El récord que rompe Faye Es que ha superado En cantidad de personas Presentes en el evento Michael Jackson Llegó a tener Veinte mil personas En esa comunidad En aquel tiempo Sí, ya tú sabes En ese tiempo Habían quizás Seiscientas mil personas En los tiempos Macuquín Pero Faye Lo superó Lo duplicó Prácticamente Lo duplicó Logrando llevar 50 mil personas A ese show Entonces Es el artista Que más personas Ha llevado Según el dato Que tenemos A esta comunidad De España No es un maíz Oíste Porque 50 mil Son 50 mil Son 50 Son 50 No es que Cualquier loquito Que lo va a hacer Tampoco Entonces Es lo que te digo Eso reafirma Su pegada Señores Reafirma Que las canciones Que él Ha lanzado Ha pegado Están llegando lejos O han llegado lejos Tú sabes Porque un artista Latino Para hacer eso Tienes que estar Bien 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 Colocado En el gusto Popular Déjame mandarle esto Aquí a producción Es que Vi aquí Imágenes del concepto De fe Hay una Hay una palcarta Que se ha hecho viral De ese concepto De Asturias Que dice En Asturias Las vacas No hacen Mú Hacen Mor Por lo mismo Que te digo Porque es un pueblo De Que se Se dedica A la crianza De ganadería En específico En Asturias Pero bueno Una gran cantidad De jóvenes Que se dieron Cita Me imagino Que también Se trasladaron Jóvenes De otras comunidades Y fueron A ese concierto Porque cuando Son así Lugares Que no son Muy habitados Hay poca Hay pocos porcentajes De juventud En esos lugares Y España Europa Tiene ahora mismo La tasa más alta De población Envejeciente O sea Hay pocos jóvenes Y muchas veces Lo hemos visto Que ellos Hasta ofrecen dinero Para que tú te mudes A los lugares Ya Para que pueda Habitar Para que pueda habitar Y el lugar Pues se siga Manteniendo Nada Enhorabuena Para el Fercho Ahí El Conejo Feliz Contento No pero eso está bien Eso no bro Tú sabes que Yo escuchando esta información Tan detallada Que ustedes están dando Yo he sido una ignorante En cuanto a Fercho Porque quizás No es el tipo de música Que yo consumo Pero cuando veo Todo esto No espérate Cuando veo Te escucha a Fer Sí de verdad Cuando veo Todos estos logros Cuando veo Todos estos pasos Todo este crecimiento Me hace sentir Orgullosa Me hace sentir Tengo miedo Pero orgullosa De qué Tengo miedo Tú no eres de Fer De que una persona Esté trabajando Esté puesta Para su música Que no tiene necesariamente Que buscar voz chinche Para eso O sea Está bien Está bien Miley en la que más Se siente orgullosa Por todo el mundo Mi amor Claro El orgullo de ella Tiene el aire No 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 Yo me siento orgullosa Es que eso es bonito Eso no es la embonería Señor Eso es bonito Tu nivel es Tu nivel es El orgullosímetro Tuyo está elevado Claro En 40 Eso es muy bonito Señor No querársela a alguien Sentir orgullo Por una persona Por su crecimiento Por su trabajo Y su enfoque Oye Yo no tengo la culpa De que de usted De nadie se siente orgulloso La mujer Que no quiere a Fer Con Karol Que es feo Que trae mujeres Aquí a la meca A quitarle los pelos Del gozo A Fer Pero que una cosa Que no me gusta físicamente Y una cosa De que yo vea Y sea consciente De que él esté trabajando Ahora claro Yo estoy orgullosa Y me siento bien De que la juventud Está trabajando Pero ¿Por qué te siento orgullosa? ¿Por qué te siento orgullosa? Porque él no está haciendo controversia ¿Y por eso es que se inicia orgulloso? Ah Dios, claro Porque ahora mismo Para tú tener un chingo de sonido Tú tienes que hacer un problema En las redes sociales Y él no se está recostando De ningún trabajo Mira tú mismo Lo que está haciendo Con él Y tú Buscando sonido Y tú que debes 160 todavía 60 Ay Oye Yo soy Yo soy tú Yo soy tú Y no opino mucho de eso Porque tú ni aquí estabas Así que tranquila Pero debe Y que debe Y quiere pagar Recuerde suscribirse Activar la campanita de notificaciones Enhorabuena para el Fercho, señores Esto usted no lo va a ver en ningún lado Estas son cosas que Le voy a decir la verdad Ninguna otra plataforma Reconoce lo que está pasando La cosa buena Igualmente Tenemos que Conejo Tiene que ponerte la pilla Hay que hacer una investigación De cómo está Anuel en Europa ¿Cómo está Anuel en Europa? Porque veo muchos festivales Muchos fotos con la mujer Y veo pocos resultados No, según Según lo que se está viendo Lo que se ha subido A las redes sociales Ah, lo que ha subido Está rompiendo Según Es lo que se ve Bueno, ahí está Deje su comentario Activa la campanita Este es la Meca Urbana Meta mano Suscríbete al canal oficial De la nueva religión En la música urbana La Meca 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 Urbana